Bueno, ayer tuvimos también una rueda de prensa y lo comunicamos que a ver qué sorpresa nos deparaba el alcalde. Bueno, pues no sabemos, consideramos que es una improvisación más, ¿no? Hemos estado mirando, verdad que ayer lo dijimos muy claro, que tenía que ser cumplir condiciones de salubridad, condiciones de seguridad y que tenía que estar, molestar lo menos posible a los vecinos. Bueno, pues lo ha colocado en el centro de la ciudad, en un sitio que desde luego a día de hoy no cumple las condiciones de seguridad y salubridad óptimas para este tipo de instalaciones. Y también nos preocupa el espacio, porque el espacio a día de hoy en las superficies útiles que tiene el antiguo regimiento no llega a los 7.000 metros cuadrados, cuando en la Albuera estamos hablando de 14.000 metros cuadrados. Así que esperemos que a ver también que nos digan cuánto nos va a costar, ¿no?, adecuar ese entorno. Habrá que saber también si tienen el permiso del Ministerio de Defensa, porque hay que recordar que esas parcelas no son de titularidad exclusiva del Ayuntamiento. Se aprobó una modificación del plan general, si os acordáis, para hacer allí en ese espacio viviendas públicas y también un gran equipamiento pegado a la zona de la universidad. Y estaba precisamente pendiente de redactarse el proyecto de urbanización y de reparcelación para que ya el Ayuntamiento tuviese sus parcelas y el Ministerio de Defensa tuviese las suyas. Y eso está sin hacer, con lo cual a día de hoy la titularidad es conjunta de las dos administraciones y desconocemos si han pedido o no esa autorización al Ministerio de Defensa y sobre todo cuánto nos va a costar y qué plazos se están manejando, porque vamos tarde. Estamos a dos meses de inaugurarse el recinto ferial. Es muchísima la tramitación administrativa que conlleva unas instalaciones de este tipo para que te cumplan precisamente con esas condiciones de seguridad y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona todo y desde luego a nuestro criterio deben de haber tenido también el consenso de los vecinos del barrio de Santa Eulalia y nos consta que ni siquiera les han consultado y no sabemos si esto es un castigo por esas quejas del barrio de Santa Eulalia a las obras y a la peatonalización de Blanca de Silos. Así que bueno, lo lamentamos en ese sentido. Creemos que este tipo de decisiones se tienen que tomar de una manera bastante más pausada, se tienen que consultar desde luego con los técnicos municipales para precisamente que sepa cuál es la situación real de ese suelo y una vez teniendo las circunstancias de conocimiento de la parcela ya tomar una decisión y desde luego de manera consensuada con los vecinos. Hay que tener en cuenta que también es que estamos al lado del principal centro universitario de nuestra ciudad y a nuestro criterio no es la mejor ubicación para este tipo de instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.